Bueno, seguimos en PM Atentos con Sergio Zupo, nos va a hablar de Alberto. Nadie lo está mirando mucho, Alberto Fernández. Está bien, estuvo unos días afuera, pero estuvo trabajando. Y es interesante observar qué es lo que está pasando, porque no es tan, vos lo venís diciendo, no es el superlíder al que estamos acostumbrados a los argentinos como presidente, ¿no? No, bueno, desde el principio, desde aquella mañana en que Cristina Fernández de Kirchner dijo mi candidato a presidente será Alberto Fernández y yo seré su compañera de fórmula, se empezó a especular sobre cómo funcionaría una situación inédita en la política argentina. En la práctica, han pasado ya 40 días, vamos teniendo más o menos un panorama de cómo funciona. Alberto no tiene el liderazgo de la alianza política que gobierna la Argentina. Es el presidente de la nación. Esa cuestión no se le está discutiendo de ninguna manera. No, eso es verdad. También es cierto, sin embargo, que en torno de Alberto Fernández hay un gabinete que tiene muchísimos miembros que volvieron a repetir aquel discurso kirchnerista que tanto había enervado la sociedad en los últimos 5 o 6 años del mandato de Cristina Kirchner. Volvieron con la grieta. Ese discurso enervante, duro, intransigente, volvió, hasta llegó muy cerca del despacho de Alberto Fernández cuando Guado de Pedro, el ministro del Interior, dijo a coro con el resto del kirchnerismo duro que había presos políticos en la Argentina y el propio presidente lo debió corregir. Volvemos a la imagen anterior, lo voy a pedir a producción. ¿Axel Kicillof representa el otro lado de Alberto? O sea, Alberto es el conciliador, supuestamente el conciliador que busca su lugar y este representa a Cristina en esta alianza o no? Digamos que Axel tiene claramente un discurso político diferente. Es verdad que es una alianza política, pero también es cierto que estamos acostumbrados a que el presidente sea al mismo momento el líder del espacio político. Eso no ocurre. Estamos empezando a cruzar esta realidad política con los hechos, con las realizaciones del gobierno, con los problemas y la manera de enfrentar esos hechos y esos problemas. Y claramente en esta primera etapa el principal tema, el principal problema que absorbe la atención del presidente, también secundariamente el del gobernador de Buenos Aires y de otros gobernadores, es cómo se va a renegociar la deuda externa. O sea, con la deuda externa se hará una grieta entre estos dos sectores. Y allí se abrió una diferencia que todavía no fue explicada, que cada vez que se planteó, me refiero claramente al anuncio de la provincia de Buenos Aires, de que va a tratar literalmente de reprogramar un bono por 250 millones de dólares, que es una cifra insignificante en el contexto de la deuda argentina. No, lógico. Se abrió una instancia por anticipado de tironeo, de tire y afloje con los bonistas, una circunstancia que obliga a Kicillof un día a ser concesivo y tener un discurso más tranquilo. Hoy volvió el discurso un poco más duro, que generó ya una caída de los bonos, del precio de los bonos argentinos, que detonó un aumento del riesgo país, que anticipó las especulaciones sobre la verdadera estrategia que va a tener el gobierno para renegociar la deuda nacional. Habíamos sabido desde el primer momento que el plan de Alberto era, primero, cerrar un trato de reprogramación sin quita, porque el Fondo Monetario nunca la aceptó, y la aceptaría ahora. Primero, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y luego una negociación con los bonistas. Este anuncio, esta carta que por anticipado juega Kicillof, de alguna manera, no vamos a decir que desbarata la estrategia, pero distrae la atención, corre la atención. Y cuando se planteó esta discordancia, observamos no una, sino ya dos o tres veces en las que el gobierno nacional corre detrás de la discordancia para explicar que no, que en realidad hay una coordinación, que esto es parte del plan, que esto es parte de la discusión interna y que está consensuado con la provincia de Buenos Aires. Pero son explicaciones posteriores. Posteriores. Y no anteriores. Te pregunto, ¿cuánto de esto tiene que ver con el carácter? Porque Kicillof siempre fue como compadrito, iba a decir, pero esa actitud de yo me las arreglo sola, quédese tranquilo que está todo estudiado, ¿te acordás? Bueno. Yo esto lo arreglo solo. Digamos, puede tener bastante de eso, si esto quizá empieza a corroborar ese juicio o ese prejuicio respecto a la personalidad de Kicillof. Entre paréntesis digo, no es precisamente Kicillof un especialista en renegociación de deuda. No, claro. El Club de París fue y le pagó en efectivos más los punitorios que el Club de París le reclamaba, sin ninguna quita. Pero al margen de aquel antecedente, tenés razón, claro. Claramente hay una cuestión estratégica para el gobierno nacional, al punto de que no tiene plan económico, que decidió hacer los deberes de evitar que el déficit aumentara durante el 2020, hizo un ajuste jubilatorio, hizo un ajuste impositivo fuerte, aumentando la presión impositiva para cumplir con el compromiso que ya Macri había tomado con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, para que el fondo se sienta a negociar en buenos términos posibles con la Argentina. Todo ese contexto tiene como objetivo más o menos encaminar una negociación hacia el mes de febrero, sobre todo marzo. Y a partir de ahí, si la Argentina logra un acuerdo con el fondo y después de un tironeo que no será nada sencillo con los bonistas, pensar que el ministro de Economía Guzmán o quizá otro ministro de Economía, no lo sabemos, va a tener un plan económico de eventual desarrollo de la economía argentina una vez que sepa cuánto la Argentina tiene que pagar en los próximos 4, 5, 6 años por delante. Kicillof adelanta la jugada. Ahora, una pregunta a favor del prejuicio que vos... O el juicio y prejuicio... Es prejuicio mío. Perdón, Sergio. No, 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 no. Que yo comparto. No, porque lo veo, lo veo. Que yo comparto porque claramente se lo ve. Al gobernador Kicillof uno lo escucha y parece estar escuchando más a un economista profesional que a un político. Que a un gobernador de Buenos Aires. Los gobernadores de Buenos Aires suelen tener una agenda bastante diferente de los temas estrictamente económicos. Tenés razón, claro. Y cada frase de Kicillof lleva una interpretación económica, lleva un mensaje económico que claramente se comienza a diferenciar de la política, si vos querés, entre comillas, más prudente por ahora, más moderada del presidente Alberto Fernández. ¿Quién es Kicillof políticamente? El hijo preferido de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto le va a quitar espacio político a Alberto Fernández? Yo te diría que reafirma la necesidad de Alberto Fernández de construir poder en función de los logros económicos que consiga y no va a haber logro económico posible si previamente no hay una base de sustentación en la plataforma que es un acuerdo de renegociación de la deuda. Al final dependemos siempre de eso. Bueno. Decime, antes de irte, decime que lo vamos a lograr, que va a haber acuerdo con el fondo. Decímelo. Ojalá. Ojalá, ojalá. Ojalá. Esta es la Argentina, un país de fe. Bueno, vamos a un atentismo. Gracias. Chao.